Don Patricio y Doña Fresia, por un lado, y Don Marcos, bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Gruel. El asunto sobre una herencia de mi familia, de mis padres, la casa de mis padres. Hicimos un acuerdo con mis sobrinos, con él y con su hermano mayor, en el año 2008. ¿Ya? Ya. Se hizo una tasación, llevaron a ella un tasador y nosotros otro tasador. ¿Ya? En ese tiempo la propiedad estaba evaluada como en 15 millones, algo así. ¿Avalúo fiscal o comercial? Sí, fiscal. Entonces el avalúo de los tasadores fue 43 millones, algo así. De los cuales convenimos en dejarlo en 40 porque nosotros desde que llegamos a esa casa empezamos a meter dinero, a reparar cosas y pagar deuda que dejaron los arrendatarios que habían. ¿Cuántos hijos tuvo su papá? Dos. Yo y una hermana que falleció. Ya, eran dos partes en la herencia. Claro. O sea, los 40 millones usted era dueño de 20. Claro. ¿Y los otros 20? Eran para ellos dos. Sobrino suyo. Sí. Hijo de mi hermana. De su hermana. Ya. ¿Y qué pasó ahí? Con el hermano mayor, con Cristian, hicimos la transferencia, la escritura que se llama. ¿Sesión de derechos? Claro. Le compré los derechos, se inscribió en bienes raíces, le pagamos y quedó todo. ¿10 millones? Finiquitado correcto, sí. ¿Por 10 millones? Claro. Con un valedista, qué sé yo. Ya. Pero antes que todos hicimos una reunión. Antes de esto hicimos una reunión, por supuesto, en septiembre del mismo año, ¿no es cierto? Nosotros dos y yo dos, los dos sobrinos. En nuestra casa. En la casa. Para llegar a este acuerdo. Claro. O sea, de comprar los derechos de ellos. Exacto. Claro, porque Cristian necesitaba, tenía que cambiarse, necesitaba comprar su lugar, tenía a sus niños chicos. Llegamos a ese acuerdo, entonces, como le digo, el primer heredero, o sea, el primer, el hermano mayor de él, recibió su parte conforme, firmó, hicimos la escritura y todo bien. ¿Y se inscribió en el conservador? Claro. Está inscrita ahí. Hicieron las posesiones efectivas de sus padres. Correcto. Exacto. La posesión efectiva de los padres, de los sobrinos también. También. Ya. Ya, hasta ahí va todo bien. Hasta ahí vamos bien. Ya. O sea, luego, como no teníamos, no es cierto, en los otros 10 millones para dárselo enseguida a él, dijimos, como no tenemos la plata para darse la de un viaje, ¿qué te parece? La vamos dando a poco y hasta completar la cantidad y hacemos la escritura. Exacto. En cuotas, claro. ¿En cuotas de cuánto? Diferente, o sea, a medida que podíamos lo íbamos abonando. De dos millones, un millón, un millón, quinientos, así. O sea, cuotas de montos variables. Claro. ¿Ese acuerdo lo dejaron por escrito? No. No, es que fue verbal solamente. ¿Un acuerdo de palabras? Claro, como tratándose entre familias, personas honorables, yo no imaginé que íbamos a tener este problema que tenemos ahora. ¿Y esto es a partir del año 2008? Correcto, del año 2008. ¿Y del año 2008 a la fecha ustedes han ido pagando estas cuotas? Por supuesto. No, ya nosotros teníamos terminado de pagar, nos faltaban 400 mil pesos que darle, de los cuales él empezó a escapar. ¿Cuándo terminaron de pagar? En el 2012, me parece. En el 2012, me parece. ¿Y hasta el año 2012 cuánto habían pagado? En 9.600. Ya. De ahí nos quedaban 500 mil, de los cuales le dimos 100 mil por mano, que él dijo que no iba a respetar esos 100 mil, y le quedamos debiendo 400. Los 400, los 400 se los tuvimos súper rápido y él empezó como a huir, a escapar, desapareció un tiempo, después nos encontrábamos y le decía, por favor anda para finiquitar esto. Disculpe, yo iba para la casa constantemente, desde que yo trabajaba con mi prima, con ella, cuando iba, lo visitaba. Todas las veces que pudimos decirle a él que teníamos la plata, no, hasta lo último que yo le digo a él, Pat, ¿por qué nos vamos a buscarlo a la casa de la tía? Porque él vive con la tía, y solucionamos el problema de una vez porque ya nosotros, él está jubilado, yo ya no trabajo, entonces le digo, para finiquitar esto y quedarnos tranquilos. Y fuimos a la casa, pues, nos costó mucho encontrarlo porque él trabaja, llegaba tarde o no llegaba, la cosa que al final lo encontramos. ¿Ahora este año? El año pasado, antes de la pandemia, y nos sale con la gracia de que no quieren los cuatrocientos, quieren treinta millones. Más, además de los nueve millones seiscientos que ustedes pagaron. Es que lo que no sé, porque al final nosotros empezamos a explicarle todo lo que nosotros, nosotros en primer lugar tuvimos que venirnos de Ecuador, donde estábamos muy bien económicamente, para rescatar la casa que estaba su papá, de él, que la tenía arrendada. Y los arrendatarios no se iban, y el papá andaba durmiendo en los paraderos de micro de él. Y para sacar esos arrendatarios, nosotros nos costó mucho, de hecho, cuando llegamos a esa casa tuvimos que pagar un millón y tanto de luz y un millón y tanto de agua. Y las contribuciones que estaban atrasadas. Al final recuperamos la casa, ellos eran pequeños, él tenía cuatro, me parece, y el hermano seis. Marco. ¿Más? ¿Cuándo en el...? Marco, estamos usando protección de nombre. En el setenta, en el ochenta y dos. Señora, caballero, el señor decidió usar protección de nombre. En esta audiencia se llama Marco. Ah, perfecto. La cosa que al final empezamos nosotros y nos llevamos al papá, rescatamos la casa, pagamos las deudas, y empezamos de a poquito, llevamos cuarenta y cinco años, empezamos a arreglar esa casa. Esa casa, claro. Claro, ese punto quería ver. Ustedes han empezado a arreglar la casa, eso quiere decir que han invertido en esa casa. ¿Cuántos años llevan ahí viviendo desde el 2008, desde que llegan a este acuerdo o antes? Exacto. Ya, desde el 2008 a la fecha han invertido en esa casa. Exacto. ¿Cuánto ustedes evalúan que es esa inversión? Yo les... más o menos esa casa quedó con los esqueletos. Si usted y nosotros mandamos un video. ¿Con imágenes de la propiedad? Claro. ¿Y usted ha tasado esa inversión en cuánto más o menos correspondería? Ahí está la casa, bonita su casa. ¿En cuánto tasa más o menos la inversión que ha hecho la propiedad? Yo creo que mínimo unos cien millones. Es que quedaron los puros esqueletos, cambiamos desde lo que es resca del... Ya, don Marco, ¿cómo responde usted? Sus tíos están diciendo que hubo un acuerdo verbal de comprar sus derechos en esta propiedad. Sus derechos en esa época, en el año 2008, según ellos, según tasación que adjuntan, eran 10 millones de pesos y que fueron pagando mensualmente hasta completar 9.600.000 pesos. ¿Es efectivo? Sí, efectivo. ¿Y entonces por qué ahora no están formalizando este acuerdo? Yo... mi mamá murió a los dueños. Yo salí de ahí y nunca pude hacer uso de esa habitación que era... De hecho, yo soy propietario de esa propiedad. No tengo clarísimo. A los dueños salí de esa casa y madrastra y otra historia aparte que nunca... Ese es otro cuento. El tema es que por fuerza mayor yo salí de esa casa. Si mi mamá no se había muerto, yo estaría viviendo en esa casa. Si usted me está hablando que tenía 2, 3 años, más que fuerza mayor es una decisión de su padre. Porque en la casa no es de él. O sea, pertenecía en cierto modo... Creo que estamos confundidos. Él no ha dicho en ningún minuto que la casa sea completa de él. Por el contrario, me contó la historia. La casa era de su abuelo, de sus abuelos. Correcto. Queda como herencia para dos hijos, que es doña Gloria y don Patricio. Correcto. Doña Gloria y su padre fallecen y por lo tanto la herencia pasa a usted y a su hermano. Y al caballero. Él es dueño de un 50% más los derechos que le corresponden a su hermano. Y tenía un acuerdo para comprar sus derechos. Eso es la realidad. Cristian tenía 6, tenía 2. No podía estar viviendo yo en esa casa. Pero señor, estaba hablando que el acuerdo lo adquirieron en el 2008. ¿No? Cuando usted tenía 2 años. Ya, pero estoy explicando que ya... Yo salí de ahí. Sí. Efectivamente, el tío llegó. Después, Cristian, mi hermano mayor, tenía una urgencia de comprar una casa porque está viendo con los suegros. En una población, la confraternidad. Entonces, él dijo, si es que necesito recuperar el dinero del porcentaje de la casa. Señor, con el respeto que me merece, ¿podemos ir al punto? Porque fíjese que las consideraciones personales de una persona, al comprar o al vender, no tienen ninguna relevancia. Bueno, en este caso, es Cristian que visitaba la casa y fuimos a hacer la tasación. Yo no estaba de acuerdo. El Cristian, con tal de que pasara el monto que sea, él da un pie para salir de la casa donde estaba con el infierno con la suerte. ¿Y si no estaba de acuerdo? ¿Por qué recibió 9 millones de 6? No estaba, en ese momento no estaba ayudando el Cristian. Pero si el dinero lo recibió usted, ¿no, don Cristian? Correcto, pero si yo empezaba a especular de que no estoy de acuerdo, Cristian no le va a hacer el monto, Cristian no le va a tener la compra de la casa. No, 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 los derechos se venden en forma individual, señor. No grupal. Correcto, correcto. Pero solidarizar con el... Bueno, siempre hemos estado los dos... A ver, caballero, es que vayamos al punto. Si yo no estoy de acuerdo, si yo quiero vender mi martillo y el caballero me dice, te pago 10 millones por el martillo. Yo le digo, no lo quiero vender, no entrego el martillo y tampoco recibo la plata que me va a pagar el caballero. Pero es re fácil decir, yo no quiero vender mi martillo, pero págueme. Eso fue lo que hizo usted y eso es lo que le estoy preguntando. Usted recibió 9 millones 6, que es una suma importante, no es un aporte, un abono. 9 millones 6, que era de un precio acordado. Entonces, lo que le estoy preguntando, hace un buen rato ya, es por qué hoy no quiere cumplir con el contrato que ustedes habían acordado. Porque después viene el mercado, en ese momento tampoco valía la casa de lo que se estaba diciendo en ese momento. O sea, el caballero trae una tasación y lo que él cuenta es que esta tasación fue conocida por ambas partes. Esa tasación de septiembre del año 2008, que es cuando se firma el acuerdo, es de 43 millones 240 mil 905 pesos. En ese momento las casas le dan 100, 120, porque después estaba averiguando, después se meten en el tema, y ahí yo me di cuenta que no es el monto, no es como justo. Disculpe, señora Gloria, pero ellos llevaron un tasador por su cuenta y nosotros llevamos eso, entonces es imposible que ahí hemos estado nosotros. Antes de la tasación, me acuerdo que mi tía dijo, esta casa no doy más por 40 millones. Después entraron los dos tasadores. Eso sí de palabra, porque ella dijo, no, hicimos una tasación. Ahí está el avalúo fiscal, que en ese año era 15 millones y algo, ¿no? Sí. En ese momento mi tía dijo. Y el precio, acordamos, 40 millones, 43, y dejamos en 40, porque nosotros llegamos a esta casa y empezamos a meter dinero, mucho dinero. En ese momento mi tía. Entonces se acordó eso, y tú aceptaste, y tu hermano aceptó. De hecho, me hizo la escritura a tu hermano conforme, y tengo los recibos notariales que te fui pagando ahí, ahí están los recibos, la señora jueza los tiene. Eso es lo que hace que uno, a lo menos, tenga una duda razonable. Si usted no estaba de acuerdo en el precio, si no estaba de acuerdo en vender, ¿por qué aceptó 9.600.000 pesos? Y cuando al faltaba poquito desapareció. Qué curioso, ¿no? Que no desaparecí, si estuve yendo trabajando con la marxia. Y sigue no respondiéndome, ¿por qué aceptó los 9.600.000. Porque de momento tenía necesidades también, no acepta. Señores, entonces convengamos que si uno acepta un precio, un acuerdo, recibe el dinero, se gasta el dinero, después no puede borrar eso. ¿O usted pretende devolver los 9.600.000 más reajustes de intereses al caballero? Y en ese momento, si yo devuelvo eso, ¿puedo partir de cero o una cosa así? No, no es que pueda, porque el caballero podría iniciar, puede haber otras instancias. Pero si usted quiere anular un contrato, anular un contrato significa volver al estado anterior de la ejecución del contrato. Eso quiere decir que ambas partes, que son las prestaciones mutuas que llama la ley, deben devolverse lo que hayan recibido en razón de ese contrato. Usted recibió 9.600.000, que hay que, insisto, reajustarlo y aplicar las normas para traer esa suma a la actualidad. Y tiene que devolver íntegramente ese dinero. Porque si no hay una apropiación aquí absolutamente ilícita, usted se está quedando con 9.600.000 sin ninguna causa que justifique esa apropiación. ¿Me permite, señora Gloria? Marco, perdón, tiene una especie de rabia con la vida. Él está enojado con el mundo, con la vida. Yo no tengo culpa de los problemas que tuvo. Yo también sentí mucho la pérdida de mi hermana. Ella murió a los 28 años. Y ellos quedaron de 6 y 3 por ahí, chicos. Entonces, él como que se quiere desquitar conmigo de los problemas que ha tenido. Que tuvo madrastra, que la madrastra fue mala. Como de Teleceria, una madrastra mala. Sí, lo lamento, pero nada de eso incluye en esto. Pero me entiende, es un resentido. Porque yo no tengo culpa de los problemas, las penas que ha pasado. Yo también, como le digo, sufrí mucho por la muerte de mi hermana. Y así todos criamos en nuestro hijo. Hemos tratado de cumplir en todo, formalmente, como debe ser. Y él está desconociendo. En la tasación que usted está en del año 2008, además, se indica en qué condiciones estaba la casa. Que tal como señalaba don Patricio, Patricio de Doña Fresia, eran bastante básicas. No es la casa que se ve hoy en esas imágenes. Pero, no, ellos llegaron en el 80, creo. En el 82. Y ahí empezaron a arreglar la casa. Sí, pero ni siquiera estoy yendo al año 70 y tanto, cuando ellos habrán llegado. Sino que en el año 2008, esa casa no era como la estamos viendo ahora. O sea, ahí evidentemente hay una inversión que aumenta el valor de la casa. ¿Usted está consciente de eso? Sí, sí, por supuesto que sí. Es evidente. Entonces, ¿no parece justo que una vez que se termine de arreglar la casa y se le haya aumentado el valor a la casa, producto del trabajo e inversión de ellos, eso aumente su porción? ¿No cree usted? Pero aún así pienso que... ¿Usted ha hecho alguna inversión en la casa? No, nunca he vivido. ¿Algún trámite para salvar la casa? Nunca he podido vivir ahí. Entonces, ¿es lícito concluir que los caballeros han invertido un patrimonio importante en esa propiedad? Aparte de dinero, disculpe. Él no invirtió esfuerzo, sacrificio, trabajo, dedicación. ¿Usted está consciente de eso? Estoy consciente. Porque, claro, si en el año 2008 la casa costaba 40 millones, hoy hoy día, con todos los arreglos que se le han hecho, con los campos de cerámicos, con la terraza, con las pinturas, con los muros que se han arreglado, etc., y se ha construido en esa casa hoy día, evidentemente no cuesta esos 40 millones, pero no es porque la casa haya subido de valor sola o porque la casa aumentó solo a su valor, sino que es porque hay una inversión de capital que ha hecho esta familia en esta propiedad. Yo no estoy desnegando eso. Estoy desacuerdo con el precio nomás, el monto que se me está cancelando, eso nomás. Y si es que es descontarse descuento en las reparaciones que se le han hecho también a la propiedad. 100 millones de pesos ellos evalúan en la inversión que han hecho en la propiedad. Y si le deben 400 mil pesos, le descontamos 100 millones de pesos, el que queda debiendo es usted, pues, caballero. Lo insólito que me parece a mí de todo esto es que nosotros durante dos o tres años le empezamos a pagar y nunca él dijo que estaba en desacuerdo. Eso es lo que más me extraña. Entonces, debido a eso, yo daba por conclusión con él que ya estaban pagados y empezamos... Que sirva de lección y que todos aprendamos de esto. Cuando se lleguen a acuerdos, por muy familia que sean, por muy amigos que sean, estos acuerdos hay que traducirlos a escritura. Es que jamás, jamás, menos de él, menos de él íbamos a pensar esto nosotros. Además que nosotros ya estamos cansados, ya él está jubilado, yo ya por mi vista no puedo trabajar. ¿Cuál sería para usted un precio justo que le pagarán? Habría... Ni siquiera he podido evaluar eso, no... Lo insisto. Usted entiende que no es justo que hoy se tase la propiedad porque hoy la propiedad evidentemente cuesta mucho más, pero en razón de la inversión que han hecho ellos. No porque la propiedad solo ha crecido de valor. No es una propiedad que entre el año 2008 y este año no se haya hecho nada y solo por la plusvalía de la propiedad creció el valor. No, es porque hay una inversión ahí. Entonces, si estaba tasada en el año 2008 en 40 millones y en ese minuto eran 10 millones su porción, ¿en cuánto más cree usted que debieran pagarle? ¿O cuánto sería su porción? Mire, hay precios en el mercado al día... A ver, señor. Pero en el día de hoy podemos encontrar esos montos que se te sacrifican. No, pues caballero, no es lo mismo. Si yo tengo un autito chiquitito y le digo hoy día, le vendo la mitad de mi auto y mi autito chiquitito cuesta 5 millones y entonces yo le digo, le vendo la mitad de mi auto, 2 millones y medio, 2 millones y medio. Ya, maravilloso. Listo. Se lo pago en cuota, me dice usted. Listo, maravilloso. Cuando termine de pagarme, la mitad de mi autito chiquitito es suyo. Y resulta que a mí me va maravilloso en el trabajo y me compro después una camioneta gigante que cuesta 50 millones. ¿Le tengo que entregar la mitad de la camioneta o la mitad del autito chiquitito? ¿Cuál le tengo que entregar? ¿El autito chiquitito? Ya, pues caballero. Si eso es lo que en justicia corresponde. Cuando usted compró la mitad, era una casita. Cuando ahora usted quiere la mitad, es una casota, porque los caballeros han gastado su platita ahí, pues. Entonces no es justo que ahora que la casa creció, ay, ahora quiero la mitad de esta casa. Después que ellos, ¿sólos han gastado plata ahí? A todas luces no es justo. ¿Me permite, señora Carmen Gleck? Una de las conversaciones que tuvimos por WhatsApp, porque después nos comunicamos por WhatsApp, después de que ya me puso el precio, subió y todo eso, me dice, yo nunca estuve de acuerdo en el precio que pusieron. Y que podría haber sido, pero no se condice con haber aceptado el dinero. Me dijo, yo nunca estuve de acuerdo. ¿Me puedo equivocar o no? Me dijo él. Yo le dije, te puedes equivocar una, dos, tres veces, pero no diez veces ante notario, jurando que está recibiendo a plena conformidad la plata. No puede equivocarse diez veces ante notario, ¿no es cierto? Por supuesto. Me parece. ¿Cómo responde a eso, caballero? ¿Perdón? ¿Cómo responde a eso, caballero? Ya me equivoqué, no está... ¿En qué se equivocó? ¿En ir al notario, recibir y gastarse la platita? Qué buena y qué ocasión. ¿Ah, la tiene guardada? No todo, porque va a ir a la universidad. Ya, pues, eso gastarla, pues, señor. Si no, ¿qué nombre le da a eso? No, pero es un buen gusto, un buen uso. Si yo no estoy diciendo que haya hecho un mal uso, estoy diciendo que se la gastó. ¿O cree usted que si yo me encuentro la billetera de mi camarógrafo, y me voy a pagar la universidad de mis hijos, entonces, ¿está bien? Porque hice un buen uso con la platita del caballero. Sigue estando mal, pues, caballero. Además, él lo entiende que son 45 años de sacrificio, de todo, y él sabe en lo que trabajábamos nosotros, donde no teníamos Navidad, no teníamos Año Nuevo, trabajando. Entonces, es harto sacrificio para estar en esa casa, como está ahora, no llegó a nadie un momento a otro como que era el plata. De hecho, nosotros averiguamos con abogados y le dije yo a mi esposo, en vez de pagar un abogado. ay, pero sí, espérenme. Aquí no hay ningún error, caballero. Yo no tenía en antecedente este dato, que para ustedes seguramente pasó desapercibido, pero es un dato importantísimo. ¿Penúltimo abono? Cada uno de los abonos que el caballero le hizo a usted, el caballero no solo lo llevó a la notaría y lo hizo firmar ante notario el recibo de ese dinero, sino que la declaración que usted firma dice que ese dinero que recibe a su entera satisfacción es por concepto de abono de venta de derechos de herencia. En un juicio usted lo pierde y el caballero lo gana. usted declaró ante notario que se estaba vendiendo estos derechos y que se le estaba pagando por el precio de venta de estos derechos. Lo que podemos discutir en un tribunal quizás es el precio final, pero los nueve millones que pagaron los caballeros no van a desaparecer. Están aquí pagados. Y esto demuestra su voluntad en vender y la voluntad del caballero en adquirir. Y sabe que cuando uno contrata con alguien y se compromete a realizar un contrato y no lo realiza eso puede llegar a generar indemnización de perjuicios en favor de la parte llana a cumplir. Él está llano a cumplir. Quiere comprar. Usted se arrepintió porque según usted cometió un error pero los errores en derecho se pagan caro. no se puede deshacer lo que se hace. Señora Carmen Gloria yo en vez de pagarle los 400 fuimos a hablar con él y le ofrecimos 5 millones de la nada y dijo que no. Y ahí nosotros estamos súper mal. ¿De dónde vamos a sacar más? Si le estamos regalando 10 veces lo que se le debe. Claro. Señor, no corresponde. Sinceramente no corresponde. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué proposición tiene usted de solución, caballero? ¿No le parece que es un descaro? No. ¿No? Explíqueme por qué no. Capaz que yo esté equivocada. Me pienso que el monte de esa casa es mucho más en ese tiempo también. No, no, no. No, no, no. Está ahí a la televisión. Explíqueme por qué no es un descaro. No sé si yo no firmé solamente los antenotarios los... Si yo le vendo esta tasa en mil pesos y usted me paga los mil pesos y se lleva la tasa y resulta que en cinco años más esta tasa se transforma en una pieza en un museo y cuesta 10 millones. Yo tengo derecho a ir a golpearle la puerta y decirle ¿sabe, caballero, hace cinco años atrás usted me compró esta tasa en dos mil pesos y ahora cuesta 10 millones? ¿Pagueme 9 millones 800 mil pesos? ¿Tengo derecho a decirle eso? ¿Le parece justo que pasara eso? ¿Le parecería justo que hoy día una casa comercial le venden televisor o un teléfono un teléfono celular? ¿Cuánto cuesta un celular? ¿200 mil pesos? ¿400 mil pesos? Se lo venden en 400. Resulta que en unos años más ese teléfono sube de valor porque se transforma en una pieza en museo y cuesta un millón de pesos entonces la casa comercial lo demanda a usted para que le pague los 600 mil pesos restantes. ¿Es justo? ¿Sí o no? ¿Qué diría usted cuando le llegara la demanda a la compañía de teléfonos? Me debe 600 mil pesos pero ¿cómo si yo pagué este teléfono hace cinco años atrás cuando costaba 400? No, pero es que ahora cuesta un millón me debe 600 mil pesos ¿Es justo? ¿Caballero? ¿Le parece justo? Si le parece justo explíqueme por qué le parece justo porque a lo mejor llegamos a un acuerdo pues caballero y tenga ojo que a veces el silencio habla más que las palabras ¿Le voy a explicar algo caballero? Los contratos en Chile en nuestra legislación por regla general son contratos consensuales eso quiere decir que se perfeccionan por el acuerdo de las partes respecto a la cosa de que se trata al valor y las prestaciones mutuas por excepción nuestra legislación existe ciertos cumplimientos de formalidades en algunos tipos de contratos para que sean válidos que son los contratos solemnes uno de ellos es el contrato de compraventa de bienes raíces el contrato de cesión de derechos hay parte de la doctrina que dice que debe cumplir con solemnidades cuando recae sobre un bien raíz y hay otra parte que dice que seguiría siendo la regla general de un contrato consensual esto sería discutible en un tribunal y usted si llegar al tribunal a considerar que este contrato está perfeccionado porque hay su firma notarial respecto a la cesión de derechos respecto al monto de la cesión de derechos y respecto a los pagos que usted recibió usted podría ser obligado a firmar este contrato o un juez firma por usted y además obligado a pagar una indemnización de perjuicio por todos los problemas que esto ha carriado en la familia me parece absolutamente innecesario esto se puede resolver extrajudicialmente a lo mejor como dicen los señores estarían dispuestos a pagar una suma más por el tiempo que ha pasado pero no corresponde hoy día hacerse parte de toda una inversión que solo salió de ese bolsillo no del suyo que aumenta el valor de la propiedad claro que lo aumenta porque cambiaron muros cambiaron pisos pintaron cambiaron techo cambiaron ventanas hicieron un montón de cosas y una casa que costaba 40 capaz que hoy día cueste 200 millones pero no es porque la casa solita creció y aumentó de valor hay un aumento de valor seguramente producto del mercado pero el aumento de valor importante en la propiedad es en razón de la inversión que ellos hacen eso es innegable entonces tal como los ejemplos bien burdos que le he puesto no es justo que si algo aumenta de valor después de que ya fijamos el valor de venta yo quiero hacer partícipe años después de ese aumento de valor si además a mí no me ha costado nada ese aumento de valor eso es más bien un aprovechamiento bastante feo por lo demás porque además estas personas no son terceros extraños son su tío busquemos un acuerdo que le convenga a ambas partes el precio que usted pactó para esa venta que era el precio además basado en una tasación de aquella época eran 40 millones y por tanto le correspondían a usted siendo representante de un 25% del total 10 millones se han pagado 9 millones 6 ¿cuál es el precio que usted considera justo para cerrar este problema y evitarse todas las complicaciones que puede originar? pero ¿pearlas con abogados? yo estoy aquí sin... soy abogado señor pero que me defienda a mí porque no me están atacando por todos lados señor le estoy recitando la ley yo no soy amiga del caballero ni la de la señora no los conozco no soy abogado de ellos le estoy diciendo lo que la ley reza ya quiero tener una asesoría más técnica porque no no puedo aquí en este momento ver lo más conveniente para mí en este caso sin tampoco perjudicarlo a ellos reconozco el monto que se canceló reconozco que han invertido durante tanto usted entiende que los está perjudicando enormemente y cómo me dice esa frase no quiero perjudicarlos señor no está cumpliendo su palabra empeñada se embolsó 9 millones 6 y me dice que no los está perjudicando de verdad es un descaro pero yo no he firmado nada tampoco solo este sí aquí tengo todas las firmas suyas esto es harto como que nada usted fue ante notario firmó y recibió ese dinero es harto no es nada usted es adulto sabe leer sabe escribir tiene pleno uso de sus facultades mentales no se puede hacer el loco pues caballero o sea yo podría suponer entonces que a usted hay que declararlo interdicto porque usted puede firmar cualquier cosa y mañana no se va a acordar y no la va a respetar se vuelve un peligro público pues señor ¿Quiere tener asesoría de jurisdicción? asesoría judicial le va a costar carísimo ya a usted bueno no sé si sabe qué pasa señora está teniendo una tremenda oportunidad de solucionar esto con el caballero esto es un caso que hay un patrimonio involucrado no menor por lo tanto no es un caso que asuma la corporación de asistencia judicial va a tener que contratar a un abogado particular y yo le voy a dar las indicaciones al caballero porque es lo que en justicia me parece para que él interponga una demanda en contra suya tú no saludas en tal tanto no es un caso que asuma la corporación de asistencia judicial va a tener que contratar a un abogado particular y yo le voy a dar las indicaciones al caballero porque es lo que en justicia me parece para que él interponga una demanda en contra suya señora Carmen Gloria lo que nos dijo la última vez que no le importaba hacer ni un papel porque quería dejar esa herencia a la hija que tiene entonces nos quiere dejar siempre a costa del bolsillo de ustedes exacto bonito y el hermano del tan conocimiento de esto no lo tenemos idea no tenemos contacto lo único que sabemos recibió su parte y desapareció y también recibió la parte pero no hizo hasta el día de hoy ni un problema además que tuvimos una reunión con ellos tuvimos una reunión en la casa conversamos con él todo yo no entiendo por qué después de haber esperado tantos años además que ninguna cosa que se nos dio a nosotros así son 45 años de sacrificio usted hace un rato atrás señaló que le había hecho una oferta de pagar 5 millones más exacto para no pagar ¿mantienen esa oferta hoy? sí 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 si podría ser yo me podríamos pedir un préstamo lo que queremos nosotros él tuvo con COVID entubado está súper mal yo tengo malcapazos queremos estar tranquilos ¿y ese dinero esos 5 millones estarían dispuestos a pagárselos al contado? yo pido un préstamo 5 millones más con lo cual usted estaría recibiendo 14 millones de pesos por esa casi 15 millones de pesos por su porción de derechos en esta herencia ¿estaría de acuerdo? me gustaría evaluarlo un poco más que eso un poco para saber si estoy no equivocándome no sé no lo escuché ¿qué le gustaría evaluarlo? eso hablar que existo un abogado no le hago ningún abogado pero señora Carmen Gloria es abogada pero que me defienda un poco más a mí por eso es que usted es indefendible pues caballero a ver ¿qué voy a defender yo? voy a defender que usted desconozca lo que firmó voy a defender que usted ahora quiera sacar provecho de la inversión que han hecho ellos entonces ¿cómo quiere que lo defienda si es indefendible? yo tengo que tomar un papel imparcial aquí imparcial ya que hay un señor que usted reconoce además que le ofrece comprar los derechos llega en acuerdo al precio 10 millones de pesos usted está confeso que reconoce también eso o sea es verdad reconocido por ambos que se iba a comprar derechos y a vender derechos es verdad que la suma fijada para esa compra venta de derechos eran 10 millones de pesos era ese cálculo realizado en una tasación que ambos ambas partes conocían o sea era el precio justo es verdad que el caballero pagó 9 millones 6 y que usted los recibió ante notario y firmó y que conocía que esa suma según lo declara en cada uno de los recibos era para pagar el precio de cesión de derechos y es verdad que hoy día no quiere firmar ¿cómo quiere que lo defienda? ¿qué? ¿lo declara interdicto? digo que usted tuvo locura temporal ¿cómo lo defienda? y lo otro que él cuando nosotros llegamos al acuerdo él dijo que iba a hablar con un abogado y hasta el día de hoy ahora nos dice lo mismo que iba a hablar con un abogado hagamos algo no entiendo 5 días para que nos llame si acepta los 5 millones que don Patricio y doña Fresia generosamente en extremo generoso están ofreciéndole si usted en 5 días acepta esa suma nosotros firmamos ante notario la cesión de derechos como corresponde por la suma de 15 millones que ya se han pagado 9 millones 7 por escritura pública y pasando y pasando como dirían en la jerga popular usted firma la escritura se entrega los 5 millones y yo es caballero inscribe como corresponde 5 días de plazo a contar de hoy para que nos diga se acepte ese acuerdo si no se acepta ese acuerdo nosotros vamos a guiar a doña Fresia y a don Patricio para que inicien las acciones judiciales que correspondan para obtener la firma que corresponde por este contrato prometido sinceramente caballero y aunque usted no lo quiera entender a mi me parece tratar de aprovecharse de algo yo entiendo que todos queremos ganar más platita que todos queremos sacar el máximo provecho de las oportunidades que se nos presentan en la vida pero cuando eso golpea el bolsillo de otro no es aceptable es un descaro y con esto se nos presentan Gracias por ver el video.